Pues se confirma lo que había informado este grupo nuevo, o supuesto grupo nuevo, facción de anónimos en México, con la operación Banxico. Dice, Hacienda sigues tú, así lo informó en Twitter hace unas horas, casi tres horas. Y el comunicado se lo extiende a Milenio, el economista Hijataca, México. Dice, el pueblo no olvida a López Obrador. Aún así sigue siendo anómalo este tipo de acciones de anónimos, porque generalmente no hacen este tipo de cosas. Y vamos a ver aquí en Hijataca, de donde estamos tomando esta información, ya que fue uno de los medios que fue mencionado. Pues aquí confirman que el Banco de México, pues acepta el ataque. Dice, el Banco de México informa sobre el estado operativo de su página web. Alrededor de las 13 horas, su página principal fue objeto de un intento de degradación de servicio. Los esquemas de monitoreo permanentes de la institución permitieron accionar los mecanismos de defensa correspondientes. El intento de degradación provocó intermitencias en la página durante 30 minutos. Por lo que dice este comunicado, entonces no fue un ataque consumado, sino que fue un intento de ataque. Probablemente de denegación de servicio. Y vamos a revisar aquí en el mapa de ataques digitales de Google, para ver si hay un registro el día de hoy. Y aquí el comunicado dice que van a seguir informando a través de las redes sociales de lo que esté pasando. Cuando ayer le estábamos informando que Anonymous México, los grupos históricos, desde hace 10 años, se deslindaban de los ataques ayer a la Conducege. Y seguramente lo harán de este. Pero es importante preguntar qué está pasando en Anonymous, si es un grupo nuevo o es alguien que se está haciendo pasar por Anonymous. Por eso ponemos eso de supuestos Anonymous, porque no somos los únicos investigadores y periodistas que hemos informado acerca del grupo. En nuestro caso, desde hace 11 años, hemos dado seguimiento a las actividades de los sitios relativistas en México. Pero en el mundo hay varios especialistas que seguramente coincidirán en que estas acciones contra medios y contra instituciones financieras no son lo típico de Anonymous, y si lo han hecho ha sido para revelar datos importantes como transferencias, malos manejos. Hay que recordar que este grupo nuevo dice que va a mostrar los supuestos malos manejos en México del presidente, pero me pareciera que no conocen bien el contexto aquí del Libro Banco de México. No tiene que ver con el gobierno, es una entidad aparte, pero ya veremos. Habían amenazado de intervenir hoy la conferencia del presidente en la mañanera. Y bueno, vamos a ver aquí en el mapa de ataques digitales, a ver si hay algún registro de un ataque a México. Aquí ya está listo, porque tarda mucho en cargar. Y pues en México hay en este momento tres ataques, pero son de México a Alemania, a Estados Unidos, como muestra ahí, como pueden ver, a las 2 de la tarde, más o menos cuando se registró el Estado de México, del Banco de México, perdón. Pero no tienen nada que ver, es decir, es un ataque hacia afuera. México no ha registrado algo grande, porque, pues más bien, como dice el comunicado del Banco de México, esto fue un intento de ataque. Si no hubiera quedado registrado aquí, de haber sido un ataque como los de Anónimos, que son grandes y que quedan registrados en el mapa. Por lo que esto es bastante sospechoso, pero ya en Anónimos, cualquiera de las facciones dirá qué está pasando, ya veremos qué pasa mañana, si hackean Hacienda o no, como lo están aquí advirtiendo, y por lo pronto puede ser que haya nacido una nueva facción, o que Anónimos, en una de sus facciones internacionales, esté interviniendo en México, que eso también es posible. También hay que recordar que hay gente que se hace pasar por Anónimos, y que en el pasado han atacado a México, en concreto al gobierno de López Obrador, y cuando era candidato, supuestos Anónimos, que en su momento un hacker colombiano había confesado haberlos creado, que no tenían nada que ver con el colectivo internacional. Y pues ya veremos, vamos a darle seguimiento a esta historia, y vamos a ver qué pasa con estas operaciones. Recientemente Anónimos México se había reactivado para intervenir la página del CONAPRED, es un acto que sí fue reconocido por los grupos históricos, pero ya iremos viendo qué pasa con esta nueva etapa en Anónimos, esperamos sus comentarios y sus opiniones acerca de esto que está pasando. Piensan que sí son Anónimos, piensan que es un grupo nuevo, piensan que es alguien que se está haciendo pasar por Anónimos, creen que se está calentando el ambiente, esperamos sus opiniones.